Los hombres se están matando por el amor de Sabina Hace días dos caballeros se mataron en la esquina Ahora le quiero saber a lo que está de Sabina Porque los hombres se están matando por el amor de Sabina Ahora le quiero saber a lo que está de Sabina Porque los hombres se están matando por el amor de Sabina Mi mujer me está celando cuando me paro en la esquina Mi mujer me está celando cuando me paro en la esquina Ella dice que yo ando enamorado de Sabina Ahora le quiero saber a lo que está de Sabina Porque los hombres se están matando por el amor de Sabina Ahora le quiero saber a lo que está de Sabina Porque los hombres se están matando por el amor de Sabina Y se metió, se metió, se metió El hijo de José Porque Josécito El de Brooklyn Choquito Logro Y se metió en la esquina Y le llegó del sol Y en la esquina Y el del día Y en Nueva York Al final Y entonces Y homenaz Yo le tocaré en la puerta Cuando me pare en la esquina Yo le tocaré en la puerta Cuando me pare en la esquina Y si es que no me la abre Me meto por la cocina A ver, yo quiero saber A lo que sabe Sabina Aunque los hombres se matan Por el amor de Sabina A ver, yo quiero saber A lo que sabe Sabina Aunque los hombres se matan Por el amor de Sabina Escucha la ráfaga original Sincopia Sincopia ¿Qué es lo que dice? Puto El swing de maraguetón Llegó más baja nueva ¡Vamos, vayos! ¡Vamos, vayos! ¡Vamos! 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 Lo que pasa ¡Gózalo con Virre! ¡Te amo Sabina! ¡Te amo Sabina!